hola que tal sean bienvenidos al canal de videos de kairu games log mi nombre es rano duran en el episodio de hoy de saltate las reglas revivirás una de las investigaciones de uno de los casos más negros de la política de eeuu el día de hoy te enseñaré a jugar watergate watergate es un juego de confrontación y de estira y afloje exclusivo para dos personas es un juego bastante interesante y que te ayudará a conocer un poco más de este famosísimo caso si te interesa aprender a jugar este juego acompáñame a la mesa y descubramos cómo se juega watergate watergate es un juego de cartas de estrategia ligera exclusivo para dos jugadores en él encontrarás mecánicas como uso de cartas para realizar acciones un duelo de estira y afloje en una escala y colocación de losetas para vincular caminos una partida de watergate podrá durar entre 30 y 60 minutos este juego fue creado por matías kramer y es publicado por la editorial capstone games en junio de 1972 cinco hombres son arrestados en el edificio watergate en washington lo que parece un intento de robo al edificio central del comité democrático conduce a los periodistas bob woodward y carl bernstein a iniciar una investigación más a detalle durante los dos años que duró la investigación se descubrió que estos cinco hombres fueron enviados directamente desde la casa blanca a espiar en los oponentes políticos como consecuencia de estas investigaciones en 1974 el presidente electo richard nixon resigna voluntariamente de su cargo este evento conocido como el escándalo de watergate pasó a la historia como uno de los eventos políticos más oscuros de eeuu recrearás este juego desde la perspectiva del editor del washington post y el comité de campaña de richard nixon estos bandos se enfrentarán directamente enfrentándose para ganar momento revelando algunas evidencias incriminatorias pero el presidente nixon contará con los mejores conspiradores para hacer que el editor pierda credibilidad pero el washington post como uno de los medios más influyentes contará con las plumas de los más veraces periodistas revelará los secretos más sucios de la administración del presidente como el editor del periódico deberás utilizar a tus contactos para inculpar a nixon conectándolo con dos informantes mientras que todo el grupo presidencial usará todas sus tácticas y poderes para evitar estas acusaciones y concluir satisfactoriamente su periodo gubernamental lograrás conseguir todas las evidencias suficientes para inculpar al presidente o lograrás evitar todas estas acusaciones comprando a los informantes claves y terminando tu mandato presidencial describe tu parte de la historia en el escándalo de watergate determina aleatoriamente o seleccionándolos el papel que jugará cada jugador quien tenga el papel del editor recibirá la carta de momento y el mazo de cartas que muestre un periódico quien juegue como la administración del presidente nixon recibirá la carta con su fotografía y el mazo de cartas que muestre una carpeta con el sello de confidencial ahora coloque el tablero de juego a modo de que cada jugador tenga su lado correspondiente de acuerdo al bando que jugarán coloca la carta de iniciativa entre las cartas de momentos de ambos jugadores asegurándote que el lado que muestra la leyenda iniciativa esté apuntando hacia el jugador que tiene el bando del editor toma un disco blanco llamado disco de iniciativa y un disco rojo llamado disco de momento y colócalos en el espacio cero de la escala de investigación coloca el resto de los discos de momento cerca de la carta de iniciativa estas siete losetas con fotografía son las losetas de los informantes colócalas en una reserva cerca del tablero de juego también coloca cerca del tablero la carta que te mostrará el resumen del final de cada ronda estas losetas de colores serán llamadas losetas de evidencias colócalas dentro de la bolsa de tela y dales una buena mezclada coloca esta bolsa cerca de ambos jugadores para concluir dale una buena barajeada a tu mazo de cartas coloca tu mazo cerca de tu carta de momento asegurándote de dejar un espacio para una pila de descarte tu área de juego deberá lucir similar a ésta ya que todo esté preparado que de comienzo a las investigaciones en watergate una partida de watergate se jugará a lo largo de una cantidad variable de rondas en cada ronda se deberán llevar a cabo las siguientes tres fases la primer fase de una ronda será la fase inicial esta será una pequeña fase de preparación ambos jugadores deberán tomar cartas de su respectivo mazo de robo la cantidad de cartas que cada jugador deberá tomar será indicada por la carta de iniciativa el jugador hacia el cual esté apuntando la leyenda iniciativa de esta carta deberá tomar cinco cartas y su oponente deberá tomar cuatro cartas estas deberán permanecer secretas a tu oponente si durante esta fase se ha agotado tu mazo de cartas barajea de nuevo tu pila de descarte formando un nuevo mazo y recibe las cartas necesarias ahora el jugador que controle al presidente nixon deberá tomar tres losetas de evidencias de la bolsa y podrá analizarlas en secreto estas tres losetas deberán ser colocadas en cualquier orden pero siempre deberán estar boca abajo en el espacio número cero de la escala de investigación ya que estos pasos se hayan llevado a cabo la fase inicial concluirá la segunda fase de una ronda será la fase de las cartas en esta será en la cual los jugadores llevarán a cabo la acción comenzando con el jugador que tiene la iniciativa y alternando turnos los jugadores deberán seleccionar y jugar alguna de las cartas en su mano y llevar a cabo su acción cada carta mostrará dos diferentes acciones que podrás jugar podrás utilizar el valor numérico mostrado en su parte superior izquierda o podrás llevar a cabo la acción indicada en la parte inferior de la carta de estas dos acciones únicamente deberás elegir una para llevar a cabo durante tu turno si decides usar la parte de valor de una carta podrás mover algún marcador de evidencia del color mostrado en la carta o alguno de los dos marcadores el de iniciativa o el de momento la cantidad de espacios indicados en la parte superior de la carta hacia tu lado del tablero si decides mover alguno de los dos marcadores simplemente tómalo y muévelo la cantidad de espacios indicados en la carta hacia tu lado del tablero si decides mover algún marcador de evidencia deberás tomar en cuenta lo siguiente la carta que acabas de jugar te indicará el color del marcador de evidencia que deberás mover algunas cartas mostrarán los tres colores de marcadores que existen al utilizar estas podrás mover cualquier evidencia si eres el editor y toda las losetas de evidencia se encuentran boca abajo deberás preguntarle al jugador que controla a nixon si existe algún marcador de evidencia de este color el jugador de nixon podrá consultar en cualquier momento estos marcadores boca abajo si existe al menos un marcador del color indicado el jugador de nixon volteará el marcador y deberá moverlo la cantidad de espacios adecuados en el caso en que existan múltiples evidencias con el mismo color el jugador de nixon tendrá libre elección de cuál marcador voltear en el caso en que no exista ninguna evidencia con este color nixon deberá indicarlo y no podrás mover ningún marcador de evidencia tendrás que utilizar esta carta para mover alguno de los marcadores de iniciativa o de momento o en el caso de que ya exista algún marcador de ese color boca arriba deberás moverlo si ya existe algún marcador con el color indicado en la carta boca arriba podrás moverlo libremente sin preguntar a nixon cuando el jugador de nixon desea mover algún marcador de evidencia simplemente deberá jugar la carta revelar la loseta de evidencia y moverla la cantidad de espacios adecuados recuerda que el jugador de nixon siempre podrá observar los colores de las losetas de evidencia que se encuentren boca abajo si al momento de mover algún marcador de evidencia éste llega al quinto espacio de tu lado del tablero inmediatamente recibirás el marcador como recompensa si el marcador es una pieza de evidencia ésta deberá ser colocada dentro del tablero de investigación si eres el editor toma esta pieza con la parte de color boca arriba y colócalo en cualquier espacio del tablero que muestre ese mismo color para las losetas que muestren dos colores podrás colocarlos en cualquier espacio de ambos colores si el marcador fue ganado por el jugador que controla a nixon el marcador también deberá ser colocado en un espacio del color correspondiente sin embargo deberás colocarlo con el lado de color negro mirando hacia arriba si el marcador de evidencia que se está colocando dentro del tablero muestra este disco de color rojo deberás mover el disco de momento la cantidad de espacios indicados hacia tu lado del tablero si el disco de momento ya no se encuentra dentro del tablero porque algún jugador lo reclamó previamente perderás este beneficio los marcadores de evidencia serán utilizados por el editor para vincular a diferentes informantes con nixon y el presidente nixon deberá utilizarlos para tapar estas conexiones si has logrado mover el marcador de momento hasta el espacio número 5 de tu lado retíralo de la escala de investigación y colócalo en el primer espacio disponible dentro de tu carta de momento si estás jugando al editor al colocar algunos marcadores de momento en tu carta podrás activar algún beneficio este deberá ser llevado a cabo de manera inmediata si eres nixon deberá realizar lo mismo el presidente nixon no recibirá ningún beneficio con estos marcadores sin embargo al colocar un quinto marcador de momento en su carta ganará inmediatamente la partida si llevas el marcador de iniciativa a tu lado del tablero retíralo de la escala de investigación y colócalo de tu lado dentro de la carta de iniciativa esto te dará la iniciativa durante la siguiente ronda del juego una vez que hayas terminado de mover alguno de los marcadores en la escala de investigación coloca la carta utilizada en tu pila de descarte si decides usar la parte de acción de una carta simplemente deberás llevar a cabo las instrucciones mostradas en el texto de la carta en el juego existen tres diferentes tipos de cartas de acción las cartas que muestran el texto evento una vez que hayan sido jugadas deberán ser retiradas de la partida esto será mostrado en esta parte inferior de la carta de evento dentro del mazo de cartas del editor encontrarás estas cartas llamadas periodistas y dentro del mazo de nixon encontrarás cartas muy similares pero con el nombre de conspirador cuando lleves a cabo la acción de alguna de estas cartas estas deberán ser colocadas dentro de tu pila de descartes algunas cartas mostrarán un requisito que se deberá cumplir para poder llevar a cabo su acción y algunas otras cartas mostrarán el texto de reacción estas cartas podrán ser utilizadas para contrarrestar el efecto de alguna carta jugada por tu oponente estas cartas deberán ser jugadas en el momento en que tu oponente active el efecto de alguna de sus cartas cada vez que lleves a cabo la acción de una carta deberás llevar a cabo todas las acciones mencionadas la única excepción será si alguno de los marcadores mencionados en tu acción no se encuentra dentro de la escala de investigación las acciones de las cartas te permitirán mover algún marcador una cierta cantidad de espacios o a un espacio en específico algunas de ellas también te permitirán robar marcadores de evidencia de la bolsa y colocarlos inmediatamente sobre el tablero de investigación algunas cartas también te permitirán reclutar algún informante cuando utilices este tipo de acciones toma el marcador de este informante de la reserva y colócalo dentro de su espacio correspondiente en el tablero de investigación si reclutaste a un informante como el editor deberás colocarlo boca arriba y si estás jugando como nixon deberás colocar su marcador con la cara que se muestra tachada una vez que hayas terminado de llevar a cabo tu turno será el turno de tu oponente esta fase continuará jugándose de esta manera hasta el momento en que ambos jugadores hayan utilizado todas las cartas de su mano en este momento esta fase concluirá la última fase de una ronda será la fase de evaluación en esta fase harás un mantenimiento del tablero y lo prepararás para la siguiente ronda todos los pasos de esta fase se encuentran mostrados en la ayuda visual de final de ronda el primer paso de esta fase si existe alguna loseta de evidencia boca arriba o boca abajo en el espacio número 0 de la escala de investigación retíralos del tablero y retórnalos a la bolsa de evidencias después de esto deberás entregar el marcador de iniciativa observa la posición del marcador de iniciativa en la escala de investigación el jugador que lo haya logrado mover más cerca hacia su área personal será quien lo gane en este caso nixon ganará el marcador de iniciativa coloca este marcador de tu lado dentro de la carta de iniciativa y de ser necesario rota esta carta para que el texto de iniciativa apunte hacia el jugador que acaba de ganar el marcador de iniciativa en el caso en el que el marcador de iniciativa se encuentre en el espacio número 0 de la escala de investigación este marcador será otorgado al jugador que no tenía la iniciativa durante esta ronda ahora entrega el marcador de momento al jugador que lo haya logrado mover más cerca de su área personal recuerda colocarlo en el primer espacio superior disponible dentro de tu carta de momento si eres el editor y colocas tu tercer cuarto o quinto marcador de momento recuerda llevar a cabo de manera inmediata la acción otorgada por tu marcador de momento si el marcador de momento se encuentra en el espacio 0 de la escala de investigación este deberá ser removido del juego y no ser entregado a ningún jugador si alguno de los marcadores de momento o iniciativa fueron ganados por algún jugador durante el transcurso de la ronda estos pasos deberán ser omitidos ahora retorna el marcador de iniciativa y coloca un nuevo marcador de momento en el espacio número 0 de la escala de investigación y el último paso de esta fase será entregar los marcadores de evidencia a los jugadores correspondientes lleva a cabo este paso en el nuevo orden de iniciativa mostrado por la carta cada jugador deberá tomar los marcadores de evidencia que se encuentren de su lado del tablero colocándolos dentro del tablero de investigación una vez que hayas llevado a cabo todos estos pasos deberás verificar por las condiciones de fin de juego si éstas no se han cumplido deberás dar inicio a una nueva ronda de juego la partida continuará jugándose de esta manera hasta que un jugador consiga su condición de victoria la partida concluirá con una victoria a favor del editor en el momento en que al menos dos informantes hayan sido conectados a través de evidencias a la foto de nixon para esto deberás poder trazar un camino completo y sin interrupciones desde la loseta boca arriba de un informante hacia el espacio central con la fotografía del presidente nixon todos los espacios vacíos y que muestren alguna evidencia tachada no podrán ser contabilizados para conectar a nixon con algún informante la partida concluirá con una victoria para nixon en el momento en que este jugador coloque un quinto marcador de momento dentro de su carta o también podrá ganar la partida al final de la novena ronda del juego ya que no se podrá colocar un nuevo marcador de momento en la escala de investigación ya que logró completar su periodo presidencial sin que se hayan presentado evidencias en su contra y de esta manera llegamos al final de las reglas para watergate estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras este es un juego sin igual al día de hoy no he jugado algún otro juego que tenga una mecánica similar y unas sensaciones parecidas a watergate es un juego relativamente sencillo de jugar se explica muy rápido pero te llevará a tomar unas decisiones más profundas que únicamente elegir una carta deberás elegir cuidadosamente tus cartas revisar las posibles evidencias y tratar de buscar cuál será el mejor camino para inculpar a nixon o evadir al editor la verdad es que últimamente este juego me ha dejado bastante picado lo he jugado bastante y cada vez me gusta más ahora qué te parece si hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de watergate watergate es un juego de confrontación bastante interesante esa mecánica de estira y afloje subiendo y regresando los marcadores en la línea de investigación es bastante interesante y tensa personalmente te recomiendo que cada jugador juegue dos o tres veces con un mismo rol para empezar a familiarizarse con las acciones y lo que deberá hacer con cada uno de los bandos definitivamente cada uno de los papeles tiene sus pros y sus contras y lo mejor para disfrutar de este pequeño gran juego será que cada jugador conozca estas ventajas y desventajas de cada uno de sus personajes una vez que ya hayas jugado un par de partidas podrás jugarlo de manera más fluida y verás como la tensión aumenta con cada movimiento considero que lo mejor para hablar sobre estrategias en este juego será dividirlas por cada uno de los roles comenzaremos hablando sobre el rol del editor cuando juegues con este personaje tu objetivo primario será conseguir lo más rápido posible algún informante cuando tengas un informante en el tablero tendrás una mejor perspectiva de qué tipo de evidencias empezar a conseguir ya que tu objetivo será vincular lo más rápido posible a nixon para ganar la partida después de hacer algunas observaciones te darás cuenta que todos los informantes se encuentran a cuatro espacios de distancia de la foto de nixon si tienes mucha suerte y logras conseguir las cartas de dos informantes que se encuentren juntos podrás utilizar un mismo camino para conectar a ambos rápidamente de esta manera con seis losetas ya podrás tener una conexión directa de dos informantes hacia nixon sé que esto será difícil ya que muchas veces conseguir la carta adecuada dependerá mucho de la suerte que tengas al robar de tu mazo otra buena razón para realizar esto será evitar que nixon te robe la influencia sobre este informante y te pueda echar a perder alguno de los caminos que prácticamente ya tenías conectados hacia ese informante ya que tengas un informante en el tablero deberás enfocarte a conseguir las evidencias de este color para conectarlo lo más pronto posible también sé que esto dependerá mucho de la suerte de las cartas e inclusive las mismas losetas que pueda robar nixon ya que posiblemente en algunas rondas descubrirás que no existe una evidencia del color necesario todo esto podrá ser mitigado gracias a los efectos de las cartas en mi experiencia personal he notado que utilizar las partes de las acciones de las cartas en el mazo del editor será bastante redituable ya que éstas generalmente te permitirán mover un marcador de evidencia inclusive robar algunos de la bolsa y ponerlos directamente en el tablero de investigación y también evitar que nixon mueva los marcadores de el momento regresándolos al espacio número 0 o también moviendo el marcador de iniciativa lo cual te dará una buena posición como editor si no tienes alguna buena carta de efecto deberás utilizar las cartas de valor y tratar de mover la mayor cantidad de evidencias hacia tu lado del tablero no importa que no logres moverlas hasta el espacio número 5 de tu tablero simplemente con que logres que al final de la ronda se encuentren hacia el lado de tu tablero esto te dará una gran ventaja pudiendo colocar hasta tres diferentes marcadores de evidencias en una sola ronda acercándote bastante hacia inculpar a nixon deberás ser muy cauteloso de cómo estés usando estas cartas si ves que nixon se está enfocando mucho hacia mover el marcador de momento que generalmente será lo que hará deberás tratar de mover todos los marcadores de evidencias y utilizar un evento en el momento adecuado para contrarrestar el avance del marcador de momento de nixon o inclusive ganárselo utilizando una acción de nivel bajo y llevándolo a tu lado del tablero habrá algunas rondas en donde verás que será mejor dejar que nixon gana en el marcador de momento pero siempre deberás enfocarte a conseguir al menos dos marcadores de evidencia al final de la ronda rápidamente verás que el mayor estira y afloje será entre los marcadores de evidencia y el marcador de momento raras veces el marcador de iniciativa es el que se mueve más por eso también deberás aprovechar y hacer algún movimiento audaz al final de cada ronda y tratar de conseguir este marcador hacia tu lado del tablero ya que esto asegurará que durante la siguiente ronda comiences a jugar cartas y podrás llevar a cabo un movimiento adicional teniendo una fuerte ventaja para conseguir tanto los marcadores de evidencias y también evitar que nixon se lleve el marcador de momento para nixon el enfoque principal obviamente será ganar el marcador de momento cada ronda si has jugado bien tus cartas en cinco rondas podrás haber evadido todas las acusaciones del editor también tendrás que comprar rápidamente a la mayor cantidad de informantes posibles ya que de esta manera lograrás frustrar rápidamente las conexiones del editor hacia alguno de tus informantes y voltear algunos de estos marcadores es muy difícil para el editor de esta manera te quitarás de muchos problemas muy rápido en el juego a nixon no le conviene mucho mover los marcadores de evidencia ya que revelar alguno de estos hará que el editor no pierda turnos tratando de adivinar si existe algún marcador de algún color en el tablero y de esta manera harás que pierda algunos turnos moviendo alguno de los otros marcadores que posiblemente no le beneficie tanto yo te recomendaría que esperes a que el editor revele alguno de los marcadores para empezar a moverlo para evitar que se lo gane recuerda que nixon tendrá la ventaja de ver qué marcadores hay disponibles en el juego los marcadores que deberás tratar de mover primero son los que únicamente presentan un color como segunda prioridad revela los marcadores que muestren un avance en el marcador de momento y los últimos marcadores que deberás revelar serán los marcadores que presentan dos colores ya que estos le darán bastante flexibilidad al editor y en algunos casos te podrán poner en algún apuro como nixon no jugarás tan seguido los eventos estos serán muy situacionales únicamente deberás usarlos cuando el editor te haya puesto contra una esquina es decir que te haya ganado la mayor cantidad de los marcadores de evidencia y que también te haya alejado mucho en el marcador de momento sin embargo hay algunas cartas muy poderosas sobre todo las de los conspiradores que te permitirán llevar a cabo beneficios muy poderosos y si los utilizas en el momento adecuado podrás ver claramente la frustración del editor cuando le echaste a perder una partida si como nixon llegas a ganar los marcadores lo primero que te diría sería que trates de blindar tu foto es decir coloca la mayor cantidad de evidencias alrededor de tu foto para evitar que el editor te pueda inculpar rápidamente de la misma manera si ves que el editor ya ha colocado algún informante en el tablero te sugeriría que busques ganar dos losetas del color del informante para bloquearlo lo más rápido posible o tratar de aislarlo recuerda que como nixon tu prioridad será ganar los marcadores de momento lo más pronto posible inclusive otra de tus estrategias podrá ser alargar el juego lo suficiente como para que se agoten todos los marcadores de momento ya que podrás ganar por default después de la novena ronda ya que no habrá más marcadores de momento para colocar en el tablero utiliza la estrategia de todo buen gobernante de dar la vuelta a las preguntas que le hagan y desviar la atención hacia otros lados para ganar tiempo y poderte escapar de cualquier calumnia que te hayan hecho recuerda que las cartas de reacción también serán muy buenas siempre estate muy atento a lo que dirán estas cartas de reacción y fíjate muy bien en las acciones que querrá llevar a cabo el oponente en esta ronda es muy fácil saber qué tipo de marcador buscará o si se enfocará en mover mucho el marcador de influencia o de momento de esta manera podrás taparle alguna de las acciones y frustrar su partida utiliza los eventos en el momento adecuado y también asegurarás tener un buen respiro durante la ronda recuerda que como el editor deberás buscar a los informantes lo más rápido posible y mover los marcadores de influencia para acercarte a Nixon y como Nixon lo que deberás hacer será ganar momento en tu campaña y tratar de sobrevivir hasta el final de ella y de esta manera llegamos al final del episodio de saltate las reglas para Watergate te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana ya que de esta manera youtube te estará notificando cada vez que publique un nuevo vídeo recuerda que todos los viernes subo un nuevo tutorial enseñándote un nuevo juego también te invito a que me sigas en mis redes sociales estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención si tienes alguna duda adicional sobre las reglas o cómo jugar Watergate déjame un mensaje en los comentarios de este vídeo y tan pronto me sea posible te daré una respuesta también si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales déjame un mensaje de esta manera sabré en cuál será el siguiente vídeo en el que me ponga a trabajar no me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos vídeos sigan conociendo nuevos juegos y disfrutando de los que ya tienen y espero verlos en el próximo saltate que tengan felices jugadas hasta la próxima